¿Qué me habrá caído mal? Siento mi sistema digestivo muy pesado. Y se mantiene joven. Hoy dijo uno de sus secretos de la eterna vida de la juventud. Amar a Dios y ser feliz es lo más hermoso que hay en la vida. Y con vida y salud con Mari, la vida se te hará mucho más placentera. Y bueno, aquí estamos nosotros para dar todos nuestros consejos y también los secretos de Mari. Amén, amén. Este miércoles 16 de agosto de 2023, a las 16 horas de Venezuela presentamos. Aliada de la digestión. Así que amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y tengas vida y salud con Mari. Amén.